Y cámbiate a DirecTV más. ¿Qué esperas? Suscríbete hoy mismo. No hay cargos por activación ni equipos que comprar. Y la instalación profesional básica es gratis. Además, DirecTV te entrega una señal 99.9% confiable. Comienza a disfrutar de acceso a más de 275 canales en inglés y español. Y solo DirecTV te ofrece más canales en HD que nadie. Con paquetes desde solo $29.99 al mes por 12 meses. Eso es menos de un dólar al día. Y cuando llames, pregunta cómo puedes recibir tu receptor grabador a DVR gratis. No te quedes atrás. Llama ahora mismo y cámbiate a DirecTV más. Los especialistas en más televisión. En el litigio que sigue el exjugador Salvador Calvona con la Federación Mexicana de Fútbol, su abogado, David Cohen, dice que el juez está tomando su tiempo porque no es un caso fácil. No, no es normal tampoco porque en realidad la sentencia pudo ya haber salido, pero el juez está tomando su tiempo. Debemos respetar ese término que el juez está tomando para analizar perfectamente el expediente. Insisto, debemos entender que no es sencillo resolver un asunto en el que se encuentra involucrada la Federación Mexicana de Fútbol. Y eso es lo que el juez tiene entre manos. El Sindicato Mundial de Jugadores anunciará el 21 de diciembre el once ideal del año 2009, según los votos emitidos por más de 60.000 futbolistas de todo el mundo. Antes de dar los nombres de los 11 jugadores más votados, se hará pública la lista de los 55 nominados el próximo día 20 de noviembre. Sigamos escuchando y viendo a Jorge Ramos y su banda. SportsCenter cada 20 minutos. ESPN Deportes Radio. Reciba 25% más dinero por su joyería de oro rota o no deseada. Oro por dinero. El comprador de oro número uno del mundo extiende su compra. Por la demanda sin precedentes, subimos el precio 25% y damos más tiempo. Aproveche esta super oferta antes del 15 de noviembre. Mande su joyería de oro rota o no deseada ya. Pida su sobre prepagado. Envíelo con las piezas de oro a nuestro seguro centro de procesamiento. Y prepárase a contar su dinero. Oro por dinero le da 12 días de satisfacción por su pago. O le devolvemos su joyería de oro. Queremos comprar 250 millones de dólares en oro, por eso aumentamos su pago 25%. Oro por dinero tiene su propia refinería, sin intermediarios. O sea, más dinero para usted. Y ahora, oro por dinero le da 12 días de satisfacción por su pago. Actúe antes de que se acabe la fiebre del oro. Llame al 1-800-591-3064 o visite oropordinero.com. Ahora es 25% más dinero. Muy bien, este segmento es traído a ustedes por cortesía de las camionetas pick-up Ford F-150. La mejor pick-up del mundo. Cabina sencilla, doble cabina para pasear, para trabajar. Es realmente un disfrute, un gozo poder manejar una Ford F-150. Destino Sudáfrica es el nombre de este segmento, programa del mismo nombre que en nuestra cadena ESPN Deportes Radio. Usted puede escuchar todas las noches con los compañeros Manuel Kun Ramírez, Enrique de Rensis, el profesor Jorge Otati y Jairo Moncada. A partir de las 7 del Este, 4 de la tarde, hora del Pacífico, exceptuando los días que hay béisbol, que hay fútbol. La mayoría. Entonces, que por estas horas, por estos días, eso es lo que viene ocurriendo. Los chilenos consideran que Bielsa produjo un cambio en la forma de percibir el fútbol en Chile, según el estudio de una consultora. Otro aspecto que consideran en Chile es la gran inversión en infraestructura por parte del Estado y algunos clubes privados con la llegada de Marcelo Bielsa. Entre las conclusiones que entrega el estudio de Ipsos, precisa que un 85% de los entrevistados declara que el fútbol chileno ha mejorado durante el último año, indicando como responsables de esta mejoría a Marcelo Bielsa, los jugadores, los técnicos en general y la dirigencia. La dirigencia siempre cascoteada. Argentina estudia jugar un amistoso contra Croacia en el próximo día 15 de noviembre. Croacia que quedó fuera de el Mundial tres días antes, porque después Argentina, el 18, va a jugar con Nigeria en Londres. Los alemanes dicen que los jugadores de la selección teutona deberían de ir con chalecos antibalas y se deben movilizar con guardaespaldas armados durante la Copa del Mundo. Así está la situación de la seguridad.